En el sector de frontera El Amatillo, la Policía Nacional Civil realizó el decomiso de 23 paquetes de marihuana valorados en 17 mil dólares con un peso de 35 libras. También el día de ayer, a las 11 de la mañana, el personal militar del comando Zumpul de la Fuerza Armada se encontraba realizando patrullajes fronterizos en los límites de Honduras con El Salvador. Ellos, al observar tres sujetos que cruzaban lo que es el río Guajuarán, ya pasando desde lo que es el territorio salvadoreño, les llamaron alto para que se detuvieran. Los sujetos, pues, optaron por la fuga y cruzaron nuevamente el río para Honduras, pero antes de dejar abandonado lo que es un saco, que al detectarlo, pues, se pudo observar, pues, que había 23 paquetes medianos de material vegetal y que al hacer la prueba resultó positivo a marihuana. Estos, pues, tienen, digamos, un valor de aproximadamente 17 mil dólares en el mercado y, así mismo, pues, la cantidad, pues, su peso son los 35 libras y los cuales, pues, fueron captados por personal policial antinarcótico de la agregación de la Unión. Y, así mismo, van a ser puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que se inician las investigaciones respecto al tráfico de estos. República para iniciar una investigación de los responsables del tráfico de droga. Eso se está indagando porque muchas veces, pues, los sujetos ahí de otros países y de El Salvador también que están involucrados en estos hechos. Y como son zonas limítrofes, en este caso, la contra de la Martillo, específicamente, los cartones de Balcone, Santa Clarita, Curitiba y Pasaquín, aprovechan los sujetos de los puntos ciegos para pagar, digamos, droga y otro tipo de contrabando. El Plan Control Territorial continúa dando fuertes golpes al narcotráfico y contrabando de mercadería que acechan las zonas fronterizas del territorio, informó para Noticiero El Zamorano, Fernando Padilla.